¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Y a mí me diga el violón al tal oído! O sea, el violón al tal... ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Quiero medirme en el jersey Como las paredes de un agüento En un poco sin оружión ¡Vamos! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! y 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